¡Lunasa! Bueno, señor, se van a dedicar a la gente de Raza, a la gente de Singal, a la gente de Rivo, a la gente de Eugenio, a la gente de Ovechi, a Deo, a la lucha, a Tomás, a Deo, a la lucha, 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 a la lucha. ¡Lunasa! Hay una lista para que dejen sus mails, compadre. Antes de irse al vuelo en serio, vuelve hasta la lista para que dejen sus mails, compadre. Y nos convirtió más seguida. A ver si canta, compadre. Este tema se llama Sacratillo. ¡Alguien, alguien, alguien, alguien! ¿Alguien? ¡Alguien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!